Todos, buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Con Marito Kimpe les habla Fernando Palomo, seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. El Paris Saint Germain se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo, trabajará junto a Christensen en la defensa. ¡Qué bien que se ubicó! ¡Podría ser gol! ¡Gol! Marito, estamos al torero de los goles más importantes en la historia de los... Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distrarse. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Esto es córner para el Paris Saint Germain. Pelota que va a dar ya con ganas. No se complicó para nada el portero en el córner. Rafinha. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficientes castigos tiene que cobrar el penal. Contra la portería Lewandowski. ¡Y gol! Y con esto la pizarra, vamos a cero.